No es la manera correcta el exponer a la gente en redes sociales, creo yo. Incitaban al... yo, ¿ok? Este influencer no entiende y se va nuevamente a la cárcel. Te lo voy a contar todo lo que pasó aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomodense, pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Miren, me está saliendo aquí un tercer ojo. ¿Qué está pasando? Oigan, gracias por todos sus mensajes y sus comentarios en los videos. Yo agradezco mucho que siempre los comentan y que además ahí me van dando también ustedes más información. Si ustedes tienen más información, compártanla conmigo. Porque ahora, amigos, se puso otra vez color de hormiga para Just Top. Just Top, que es esta, pues, influencer, que antes era youtuber, no sé si todavía. Pues se la agarraron otra vez y se va a ir a la cárcel. Ella ya había estado en la cárcel, amigos, en el año 2021 y fue muy sonado su caso. Porque, pues, obviamente, era una... pues era una influencer, ¿no? Pero también es conductora, actriz, este... O sea, pues era alguien que aparte es chava, ¿no? Que es joven y que se la llevaron a la cárcel, causó mucho revuelo. A ella se la llevaron porque en el 2021 una chica puso una... pues sí, una denuncia en donde la acusaba de que había almacenado Just Top, había almacenado y que además había difundido un video en el que se veía como la... ¿Ok? Cuando, pues, obviamente, ella era menor de edad. Entonces, bueno, este... Ella había como... pues sí, comentado acerca de un... de este video que ella tenía en alguna de sus... pues de sus... Pues sí, ella la usó para uno de sus contenidos. Entonces, pues, hagan de cuenta que fue visto lo que ella hizo, sus afirmaciones como re-victimización. Entonces, amigos, después la detienen. Fue enviada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla, en donde estuvo, pues, varios meses. No me acuerdo si un año, pero sí estuvo varios meses en... pues en el tema del proceso legal. Y sobre todo fue por un tema de... pues irresponsabilidad al momento de ella manejar, amigos, este tipo de contenido. Que aquí yo no sé ustedes qué opinan, si creen que se ajustó o no. A mí me parece que sí, porque, pues, de repente las... los que son influencers, pues sí manejan cierto tipo de contenido que debería de cuidarse y debería de tener una línea de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y, pues, esta gente lo hace... lo hace ver como muy fácil al momento de querer... pues sí, compartir esto con el público, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue liberada, amigos, después de que llegaran como a un acuerdo con la víctima. Entonces, en este acuerdo, esto es lo importante. Ella aceptó cumplir con varias condiciones, entre ellas una disculpa pública, hacer donación a organizaciones y recibir formación en temas de género y derechos humanos. Bueno, amigos. Entonces, si ya te pasó una vez, pues yo creo que tienes que tener mucho cuidado sobre cómo manejas ahora tu información. Más, si ya estuviste en la cárcel, o sea, si ya sabes cómo está el rollo, o sea, uno que lo ve de lejos, pues dice, ay, bueno, ya entendimos por el caso de Just Stop que hay que tener cuidado con esto, que no hay que hablar de esto, que los videos, que las fotos, o sea, vas teniendo como cuidados. Bueno, esta mujer parece que no aprendió porque volvió a utilizar sus redes sociales en contra de otra persona. Miren, amigos, esta es... Esto se dio a conocer el día de ayer en donde, pues, presuntamente habían detenido nuevamente a Jocelyn, Jocelyn N, o conocida como Just Stop, fue detenida por, supuestamente, vio a una mujer. Resulta, amigos, que se la llevaron presa. Déjenme ver exactamente, no, quería ver como a qué hora, pero, no, no dice, pero se la llevaron porque, a ver, ella tenía una sociedad de un negocio con una chica. Termina mal esta sociedad y ¿qué hace? Just Stop utiliza otra vez sus redes sociales. Y ya le habían dicho como de que, pues, tienes que tener cuidado con lo que andas diciendo y publicando en tus redes sociales. Ah, no, ahí va, otra vez. Pues hablar mal de esta chava y empezó a decir que la socia era una ratera que le había robado, que la destruye, que destruye el tema de la sociedad. Perdónenme. Y que, pues, empezó a hablar cosas muy fuertes de esta chica. La cosa y lo fuerte es que lo hizo en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, la detienen porque, pues, ya estaba en la mira. Y dos, por la razón en la que sus publicaciones incitaban al audio, ¿ok? Eran fuertes mensajes en contra de esta exocia. Y, pues, por eso se la llevaron, ¿no? Entonces, le pusieron una orden de arresto. Déjenme ver exactamente si se ve el caso. Bueno, una orden de arresto en contra de Just Stop señalada de incumplir las medidas de protección que le ordenaron supuestamente. Usó sus redes sociales, lo cual tenía prohibido. Es que ese es el problema, miren. Cuando ella la liberan la primera vez, pues, creo que la razón por la que te habían llevado, pues, justamente tenía que ver por un contenido inapropiado de redes sociales. Entonces, si ya te había pasado esto, creo que debes de tener como mucha conciencia de no volverlo a cometer. Ya te disculpaste, ya estuviste nueve meses en la cárcel, ya, o sea, está fuerte, ¿eh? Va, ¿qué hace la niña? A la primera va y habla. Dice mi mamá, la ropa sucia se lava en la casa. Si tú tienes problemas con una socia, pues, tienes que arreglarlo de manera legal. Pero en tu casa, o sea, no es la manera correcta el exponer a la gente en redes sociales, creo yo. Y si lo vas a hacer una vez, bueno, que está bien, que ahí pones, pues, te vas a tener a las consecuencias. A mí me sorprende que esta chica que ya había vivido eso y que ya había estado en la cárcel por esa razón, vuelva a hacerlo. Es como, mija, no, si no entendiste, no entendiste nada, ¿verdad? Oigan, aparte sale el esposo de Just Top nuevamente a hacer lo mismo, hablar en redes sociales. Subió un video donde estaba enojadísimo este señor que se llama Gerardo González. Compartió, pues, un video donde estaba, sí, muy molesto y, además, estaba hablando sobre las autoridades y eso también es peligroso, ¿no? Sobre las autoridades de la Ciudad de México. Y aunque no menciono el nombre, obviamente, de la esposa, porque hasta eso es más listo, pues, sí, sí, pues, era obvio que estaba hablando de ella y si la relacionaron. Y dijo, perdón, ahora sí vengo, voy a contar que vengo en Pú, porque no es posible que a estas alturas en este país exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras, ladrones, exorcionadores y mentirosos y ambiciosos que se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto de un sistema para afectar la vida de una persona. Miren, amigos, yo aquí me gustaría que ustedes opinen y me digan si tiene razón el esposo, si tiene razón y está haciendo una exageración por parte del gobierno o del sistema o de las leyes o si también fue error de ella. Yo creo que fue error de ella al querer hablar otra vez de eso. Si ya te habían llevado una vez por el tema de redes sociales, pues, ya te callas la boca. Creo que es eso. Pero opinen ustedes. Ya salió libre, obviamente. Ya está feliz en su casa. Sobre todo, ¿saben qué, amigos? En otro momento, en otro contexto, yo diría, bueno, pues, esta chava, esta mensa, pero ahorita ya es mamá, ya tiene que pensársela dos veces lo que va a hablar en redes sociales. No sé. Opino. Opinen ustedes. Les voy a dejar hasta aquí el video. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.